¡No es interesante! Para los más pequeños, quisiera tener más juguetes. ¡Encargaron! ¡Es para ustedes! ¡Sí! 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 ¡Mira! ¡Sí! ¡Esto es una nueva sorpresa! ¡Tantos juguetes! ¡Y más! ¡Ya tengo cuatro! ¡Ah! ¡Otro más! ¡Listo! ¡Chao! ¡Un momento! ¿Y quién va a hacer esto? ¿Quién? ¿Yo? ¡Está bien! ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué tobogán! ¡Guau! ¡Qué tobogán! ¡Casita! ¡Casita! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué tobogán! ¡Tampolín! ¡Tobogán! ¡Una casita! Ahora falta el disfraz, pero para mí es muy grande. ¡Sí! ¡Esto es para ti! ¿Para mí? ¡Qué cansada estoy! ¡Ah! ¡He olvidado el huevo! ¡Guau! ¡Es Monster High! ¡Guau! ¡Es un juguete muy lindo! ¡Unos marcadores! ¡Y un libro para dibujar! ¡Qué lindo! ¡Y un spinner! ¡Esto es para ti! ¡Guau! ¡Hola! ¡El cerdito se ha dormido! ¡Estoy aburrida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hmm! ¡Gracias!